El pueblo de Sabaya, ayudaron a decir ¡Viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Viva Sabaya! ¡Que viva! ¡Viva el pueblo de Sabaya y de sus habitantes! ¡Que viva! Agradecemos a la banda espectacular Bolivia por la interpretación del himno nacional. Ven, hermanos y hermanas sabayeños, acá presentes en nuestra plaza principal para conmemorar el 187 aniversario de nuestra querida patria Bolivia. En principio, el gobierno autónomo municipal de la frontera Sabaya, centinelas con la República de Chile, desde los hitos 21, Bañoco, Ayocoyana, abarcando así posteriormente, llegando hasta Ayocomujo, Anito 35, que es la Catatalla de la Salitera. Verdaderos guardianes de la soberanía nacional. Hermanos sabayeños, mayores, jóvenes y niños, esto hay que meterse a la cabeza. ¡Esos somos nosotros! Bien, con este saludo muy cordial a todos ustedes, quiero decirles, quiero saludarles en principio a las instituciones muy grandes que tiene este nuestro municipio. Nuestro municipio, en principio, tiene un hijo mayor que se llama la Escuela José María de Huescolla. Segundo, hijo que tenemos es el Colegio Sebastián Pacador. El tercer hijo que tenemos es la Universidad Técnica de Sabaya, la Universidad Técnica de Oruro, con subse de Sabaya, de la carrera Comercio Exterior. Hermanos sabayeños, un orgullo muy grande, un orgullo realmente que Sabaya se va preparando año a año. De esta manera, también quiero saludarles, damas, jóvenes, fancolistas, y en especial a ello canaza, bienvenido a este turno del año 2012. Hermanos, al recordar esta celebración que recordamos al 187 años de vida que cumple nuestra querida patria de la Independencia Nacional de Bolivia. Rendimos nuestro alto homenaje de respeto y admiración a nuestra querida patria de Bolivia. Para esto, invoco a todas las organizaciones y instituciones a los de los cuatro años de nuestro municipio de Sabaya. A unir esfuerzos y sacrificios de lograr el desarrollo integral y sostenible de nuestro Estado multinacional de Bolivia. que después de grandes batallas de Ollatán, Carabobón, Pichincha, Juli, de Acucho terminó la dominación española a los pueblos del Alto Perú. Había llegado el momento de la emancipación política para ello era indispensable para convocar una asamblea deliberante en virtud a un decreto firmado en la ciudad de Arequipa, Perú. Por ello, el libertador Simón Bolívar dispuso las provincias del Alto, de los Alto Peruanos, que se unieron a una asamblea expresar libremente la voluntad soberana el 10 de julio de 1825. Se reunió una asamblea integrada por los diputados de Charcas, La Paz, Cochabamba y Potosí y así fue recibido por don José Mariano Sedano y en ella se resolvió la organización de un Estado soberano e independiente de todas las naciones. En homenaje a este aniversario de la victoria de Julín de fecha 6 de agosto de 1825 que hoy festejamos nuestro aniversario nacional se dio la lectura de la declaración de la independencia boliviana. Con el secretario de la asamblea deliberante don Ángel Mariano Moscoso de esta manera nació Bolivia como la hija privilegia de Bolívar como hoy nación libre y soberana estamos muy contentos celebrar de estas lindas tierras fronterizas que es la provincia de Sabaya por supuesto con su municipio de Sabaya de esta manera hermanos y hermanas quiero felicitar muy especial a Ayo Calaza que vienen a celebrar este acontecimiento nacional en el que de Agosto ha llegado encendiendo las suegras y sembrando de canciones esta suero alborosado galopando por el cielo desde el fondo de la historia oliva río de este suero desde el ritmo de gloria un aire fresco y rosado ahora se caminan y los niños iluminan todo el cielo de Boliviano el himno patria se ha alzado como un sonido espiral y el día está ponderado con el lunes nacional la cara de los países joven linda y morena y tiene una sonrisa y tiene un aire feliz y una sonrisa serena el cielo capuscular está llaman de morales en nuestros seres triunfales mirando el primer lugar con nuestras gozas de oro llenando la panitiva los niños a comer el honor de dar la bienvenida a todas nuestras comunidades 34 comunidades que están representadas en sus diferentes ayus ayu coreana canasa ayu sacari y como mes es grato y darles la bienvenida también a las diferentes bandas que en este año ha estado el ayu canasa de canturno y sus diferentes bandas correspondientes quiero dar la bienvenida a este evento especial porque este país Bolivia cumple 187 años de vida la misma que ha logrado esta independencia por grandes luchadores en aquellos tiempos ha sido con lucha con metrallas fusiles pero hoy nosotros bolivianos y aquí sabereños tenemos que demostrar la lucha tal vez no es con fusiles pero hoy es con esfuerzo con honestidad trabajo el sabayeño siempre se ha caracterizado por ser luchador por ser una persona que le gusta arriesgarse hoy en sabaya también se lleva este evento de cumplir los años por eso hermanos sabayeños no hay que olvidarse de grandes personajes aquí en sabaya no vamos a negar ni olvidar nuestros grandes luchadores tal vez en parte económica como ser no vamos a negarlo personas empresarios no quiero indicar pero sabemos en nuestra mente pero ahora jóvenes niños que están en la formación tenemos que ser también luchadores forjadores quiero dar la bienvenida a todos los sabayeños que vienen desde lejos sabemos que nuestros sabayeños están en grandes lugares quiero felicitarles y darle la bienvenida a este gran evento muchas felicidades hermanos sabayeños bolivianos que viva los cuatro años de esta provincia sabaya que viva sabaya que viva los sabayeños gracias gracias y la provincia sabaya arquitecto de la argentina de la Presidenta del Consejo, Ludin Esdera, señores concejales, señor colegidor Braulio Esdera, señores del Comité de Vigilancia y señores del Comité Cívico, directora distrital, profesores, autoridades originarias, alumnos, universitarios y pueblo en general. Hoy es para mí un grato honor regirme la palabra hacia ustedes, hacia mi amado pueblo de Zavallos, tiendiendo un justo homenaje al 187 aniversario de nuestra querida patria. Años atrás, hace 187 años, se ha fundado Bolivia, con dos grandes libertadores de nuestra patria, el cual se ve en las imágenes el carácter cívico que se realizan. El mariscal Simón Bolívar y el mariscal José Antonio de Zú. Que han dado la libertad y la independencia de Bolivia. Que ahora estamos gozosos de vivir en esta amada tierra de Bolivia, que nos acoge, nos da frutos, nos da un hogar donde vivir. Y como sabaeños y como polivianos, hoy damos un justo homenaje a nuestra querida patria. Como todo sabaeño, emprendedor, siempre con la inquietud de superarse. A través de eso, llegar a grandes logros. Como se puede ver, hoy el día Zavallos es bien reconocida a nivel Boliviano. Y por eso, estamos orgullosos de eso. Y de ser bolivianos y ser fronterizos con la República de Chile. ¡Tos! En una sola dos, ahí uno va a decir. ¡Viva Bolivia! ¡Qué vida! Gracias. ¡Viva Bolivia! El zigzag de los delámbagos, el quejoquieto de Iliapa. El cobiárbolos andes, un galope de montañas. Bolivia Marca, eres la coca yungueña, la altoplánica Quiswara, el padre Inti en el cielo y en la tiesa la paja brava. El pellón de la vicuña y la quietud de la llama. Bolivia Marca, eres la altiva paseña de Chuchado Marca la india inoca, la cholita proletaria la bella virgen del Carmen, nuestra lanza capitana que lanzó arterias, altares de barrancadas Bolivia Marca, eres la sangre vertida de las épicas batallas la vencedora bandera de un gabiso caballa el fusil del Colorado tiene el alto de la alianza y el que se rinda su abuela carajos en el altar de Calama Bolivia Marca, por eso Bolivia mía, te quiero con sangre y alma te quiero por infinita, porque eres la india como la flor de la raza te quiero por sacro santa, porque eres como la milagrosa virgen de Copacabana Bolivia Marca, o eres rodillas, maicos y amautas te cantan a chamachaco y a suyo, Bolivia Marca, jayaya por supuesto, ellos trabajan por el desarrollo de las equipos hay que ver la actitud de estos notables ciudadanos de las comunidades ciudades que permanentemente trabajan en función del desarrollo de la región asimismo queremos aprovechar y permitirnos de haber nacido en esta tierra querida Bolivia y en especial a la querida tierra que es Sabaya hermanos sabadeños, en este acto tan trascendental de suma importancia, de altos de elevancia hermanos sabadeños, no me queda que más agradecer a cada uno de ustedes, a cada uno de los hermanos sabadeños ciudadanos bolivianos, residentes que han venido de distintos países a compartir este acto tan importante para expresar nuestro sí mismo y el amor, el cariño que tenemos a nuestra querida Bolivia hermanos sabadeños, quiero agradecer a ambos establecimientos a los corregidores de los cuatro años en particular a la Iucanaza al cual represento a la comunidad de Chulumani, Tunapa Alaroco, Cruz de Huellas, Aguasica y la comunidad de Pacariza hermanos, a nombre de las autoridades de la provincia nos quedamos muy agradecidos por participar en este acto de suma importancia Dios lo colme de mucha bendición y siga prosperando a esta querida Bolivia y en particular a Sabaya muchas gracias y de esta manera un aniversario de la patria 187 años de vida independiente y la comunidad de Pacariza para acceder a la frlla Gracias.